De los corridones, con Polisas González Navegando desde morro para ser preciso empecé a los 16 años Muy chico pero grande son las hazañas y me tocan rápido les doy pa' bajo Nayaride es mi estado, por la capital zumbando a ver a la letgar mentado Varias pruebas las que fueron superadas, sigo firme con el cartel de las cuatro Gracias tíos por estar siempre a mi lado, también saben que ellos cuentan con mi mano Y aunque anden mal los pasos, no soy monedita de oro, cuídense sus comentarios Vengo por todo lo que desde morro soñaba tener Me crié yo entre el lodo, los baraches he cambiado Por pecheras y por radios, y pistolas de madera por mi cuernito terciado Y puro cuatro letras mi compa Edgar Grandes amigos los que están a mi lado con el uno y el dos siempre nos rifamos Estamos siempre pilas pa' accionar, no se raja la gente del talibán Un saludo de va pa'l viejo Muchas gracias a sus consejos, nunca le voy a fallar Ya me despido y les dejo un aviso Una treinta y ocho Cargo siempre al cinto Pónganse bien abusados Porque en breve le jalamos Me despido por el radio, ya se oye el Edgar Mentado